La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Con el fin de promover la investigación y difusión sobre los temas relacionados con los derechos humanos, así como generar herramientas innovadoras para la sensibilización y capacitación en esta materia, autoridades al público en general, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició su curso de ensayos el día de hoy hasta el 15 de agosto, informó Germán Martínez Ramos, coordinador del Centro de Estudios y Divulgación de la CEDH. Ya están las convocatorias listas en Facebook, en Twitter, en la página, ya están estos carteles físicos ya siendo repartidos en oficinas públicas, en el ayuntamiento, en las escuelas, universidades, prepas. ¿Alguno de los temas a escoger son? Hay unos temas que van desde derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, la reforma constitucional, hubo temas como la tortura, la desaparición forzada, los grupos vulnerables, el derecho a la paz y la no violencia, también los derechos humanos y las políticas públicas en Michoacán, y un tema reciente, los derechos humanos en el contexto policial. El 15 de agosto es el último día para recibir trabajos, y el 4 de septiembre se publicarán los ganadores para que así al día siguiente vayan a recibir sus premios, anunció Martínez Ramos. Los premios 3, 2 y mil pesos respectivamente al primer, segundo y tercer lugar, además se van a publicar automáticamente los tres primeros lugares en nuestra revista Jurá Mucatecha, en el sexto número que ya está en construcción. Es una iniciativa para la reflexión y difusión de los respetos de los derechos humanos en todo el Estado. Los requisitos mínimos es que el escrito contenga entre 4.500 palabras y 10.000 palabras, tamaño de letra 12 y el trabajo se debe entregar en PDF. Para Cuasar TV, Andrés Fernández.